Vuelve la semana en un minuto, el informativo donde repasamos las noticias más relevantes del blog Zimbic.com. Estos son los titulares más destacados. El sistema CRISPR-Cas9 vuelve a revolucionar la medicina moderna. Un nuevo experimento de la Universidad de Harvard consigue detener un tipo de sordera en ratones. Los accidentes y los extravíos son dos de los mayores problemas derivados de deportes como el montañismo. Gracias a una app desarrollada por la Universidad de Navarra, esto ya no será un problema. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tokio crea un cristal que se autorrepara mediante la presión continuada durante unos segundos. Su fin es que pueda ser empleado en un futuro para pantallas rotas de smartphones y ordenadores. Investigadores del Laboratorio Nacional de Argón del Departamento de Energía de Estados Unidos acaban de presentar un estudio en el que se ha ensayado por primera vez con un material que olvida gradualmente. Se trata de la perovskita, un cristal cuántico que imita el comportamiento de la memoria. WeChurch crea un dispositivo de carga inalámbrica mediante rayos láser infrarrojos que cuenta con una cobertura de entre 3 y 10 metros de distancia. No olvidéis suscribiros a nuestro canal.